Continuando con más información, Guadalupe, y es que no solamente se da esa inconformidad, esa preocupación ante esas pérdidas económicas por los dueños de los locales que están frente al complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, sino también de aquellos buhoneros que se encontraban sobre este puente que fue cerrado desde el día domingo, luego que se dio este accidente por un camión. Pero escuchemos de inmediato esas reacciones que dieran a Nexo Noticias ante esa preocupación que viven ellos actualmente. Bueno, como todo, hay una inversión y la inversión hay que sacarla, ¿no? Y si el puente no está, tenemos que tener una alternativa de cómo salir de la mercancía, de la inversión que hicimos, porque todo es inversión. Si no sacamos la inversión, no tenemos el pan de cada día a llevar a la casa. ¿Qué tan difícil ahora ha sido, vamos a decir, ayer, que comenzaron en los diferentes puntos, ¿qué tan difícil es? Es difícil porque también hay kioscos que tienen que vender y si le ponemos lo mismo que vendemos, va a haber una discordia entre el grupo y entre panameños con extranjeros, porque la mayoría de kioscos que ves ahí son extranjeros. Opinión de uno de los vendedores que vendía sobre el puente peatonal, fuera de lo que era el centro hospitalario. Ellos han procedido a reubicarse en otros puntos donde, dentro de lo que ha sido el complejo hospitalario, ellos piden, pues se les dé algún tipo de solución y que se agilice el tema de la construcción de este puente, que es sin lugar a dudas un punto, una estructura de gran importancia, tanto en lo que es la parte económica para ellos, como también para aquellos pacientes, personas que se movilizan de un lugar a otro, ya sea para el centro de la ciudad, como también para quienes van a asistir a una atención médica en el complejo hospitalario, doctor Arnulfo Arias Madrid. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esa reunión, que se dé a eso de las 10 de la mañana para ver cuál va a ser ese resultado definitivo de este puente, si se va a dar alguna construcción de manera completa o será de forma parcial. Con esta información, retornamos con más informo. Ginel Cedeño, Next Noticias.